La mascarilla en las calles de Estados Unidos ya no es obligatoria para los vacunados contra la COVID, una nueva directriz que está generando confusión y recelo entre la sociedad. Si bien un gran número de los vacunados han acatado la normativa especialmente al aire libre, el problema se da en los espacios interiores donde las empresas y establecimientos tienen que encarar el riesgo potencial de contagio, dado que no todos pueden o quieren exigir prueba de vacunación a sus trabajadores o clientes. A todo ello se suma el componente político que distorsiona la situación ya que el inicio de la pandemia con Donald Trump como presidente que mostró su escepticismo ante su efectividad, la mascarilla se convirtió en un símbolo partidista. Sobre la polémica y la confusión general, el doctor René Sotelo, profesor de la Universidad de California del Sur, considera que más allá de partidismos lo que hay es fatiga por parte de los ciudadanos. En Washington, la capital estadounidense, muchas de las cafeterías y restaurantes han modificado sus carteles en las puertas de entrada para subrayar que se seguirá exigiendo el uso de la mascarilla en el interior, pese a la nueva normativa. Los neoyorquinos, por su parte, se han tomado con cautela el levantamiento de la obligación. En la calle, centros comerciales y tiendas de barrio, la mayoría de la gente prefería seguir cubriéndose la boca y la nariz.